... Sean todos muy bienvenidos a un nuevo conversatorio de Fotolimari en su versión 2021. En esta oportunidad nos encontramos con Tatiana Alfaro, una fotógrafa independiente de la región de Coquimbo, quien se destaca por tener un trabajo autoral, documental e investigativo acerca del álbum familiar en su trabajo. Muy buenos días o buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes, Felipe. Bien. Feliz de estar aquí en esta instancia, en este encuentro, que lo encuentro súper maravilloso, que aún acontezca en territorios de acá, en la cuarta región. Así que súper contenta por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. En esta oportunidad nos encontramos presentando tu nuevo fotolibro, tu última publicación 2240, una publicación que abarca tu trabajo documental, que representa lo que tú quieres comunicar y que está publicado por Ediciones La Visita. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el fotolibro, nos gustaría conocer un poco más de ti. ¿De dónde provienes y cómo conociste la fotografía? Bueno, les cuento mi historia. Yo nací en el campamento minero ya desaparecido de Chukicamata. Mis padres, mi mamá y mi papá son de acá, de la región del Limarí. Ambos tienen como ya sus raíces acá. Mi papá es de Cerrillos de Tamaya, del interior, y mi mamá se crió ella en Cerrillos de Rapel. Así que también tengo una raíz fuerte, sobre todo con el Limarí. Y bueno, yo también empecé con la fotografía hace mucho tiempo, como más de 20 años ya. Estudié en Viña del Mar, dado que la región no cuenta todavía hasta el día de hoy con una carrera vinculada más al arte, a la fotografía. Y ahí fue donde empezó como todo mi proceso. Y a lo largo de los años esto fue también cambiando, evolucionando, yo fui creciendo. Y hasta que encontré como en la casa las respuestas a muchas cosas que yo también me estaba cuestionando, sobre mi vida, sobre mi identidad, como una búsqueda personal. Y así fue como yo también llegué a profundizar con el tema del álbum familiar, como un vestigio de documento histórico que te entregaba mucha información sobre datos que son parte importante de una identidad que a veces uno no ve. Y también, por otro lado, empecé a registrar el tema de Chucky Camata, que para mí, bueno, es el lugar donde yo nací, y ahí es donde nace también 2240. Por eso tiene ese como un nexo muy importante. Porque ahí fue también donde falleció mi padre en un accidente, cuando yo tenía siete años. Este fotolibro en particular y todo tu trabajo que rodea, ¿no? Todo lo que tiene que ver la investigación familiar del álbum familiar, lo que tiene que ver la fotografía documental, pero siempre con una característica autoral. ¿Cuánto tiempo tú venías haciendo este tipo de fotografía? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que tú venías haciendo esa fotografía cuando te diste cuenta que tenías un trabajo ya más o menos armado? ¿Cómo para decidirte hacer este fotolibro? Mira, la verdad que fue desde todo mi proceso de formación fotográfica, creo yo. Bueno, yo de niña sí fui como bien inquieta, aunque no lo parecía. Era como muy tímida, muy retraída en algunas cosas. Hasta que, claro, decidí con ese objetivo de querer estudiar algo que tuviera vínculo con el arte, porque yo quería eso. Entonces, en ese proceso de búsqueda interna, yo me encuentro con este proceso documental que me empieza a fascinar también un poco de las vertientes artísticas, que son un poco rupturistas. Y cuando empezamos, a ver, en los talleres de fotografía documental, ahí me empecé a reencantar con este tema. Para quienes nos están viendo hoy en sus casas, ¿qué es la fotografía documental? ¿Qué la caracteriza? Bueno, la fotografía documental busca también una cosa más de investigación. Por una parte, que tú te vinculas con un tema y, bueno, también empiezas a ver tú como tu propia mirada dentro de lo que puede significar algo que te puede inquietar. En mi caso, al principio fue una cosa más instintiva, no era así como algo tan pensado. Cuando uno empieza con esto, a veces en la foto, uno quiere fotografiar muchas cosas. Entonces, cuando ya profundizamos en el tema de lo que era lo documental, de esta búsqueda histórica, de esta búsqueda como un poco del tema más, más de investigación de algún tema, a mí me empezó como a llamar mucho más la atención. Entonces, a lo que voy, que ahí, que yo estaba ya terminando la carrera de fotografía en Viña y justo en ese tiempo Chukicamata lo iban a cerrar. Y eso para mí fue como un acto instintivo de querer rescatar la memoria de estos paisajes que yo conservaba de mi infancia. Además que este lugar también fue súper importante para mi familia en general, tanto, bueno, sobre todo para mi familia materna. Y ahí albergaba mucho recuerdo, mucha historia. Y en ese tiempo estaba un poco de moda usar el proceso cruzado con la diapositiva, también estábamos estudiando eso. Y yo me compré unos rollos, unos provias, como unos siete rollos fueron. Y con eso me fui al norte. Y estuve todo un verano en la casa de uno de mis tíos. Y ahí me puse a recorrer Chukicamata como nunca lo había hecho en mi vida, descubriendo lugares y cosas. Y claro, esa fue como la primera parte de cómo se construye después de 2240, porque esos archivos después estuvieron guardados por muchos años hasta el 2012, que fue cuando los presenté en el taller de Imágenes Impacientes en Santiago. También fue la instancia donde conocí a Miguel Ángel Felipe, de Ediciones La Visita, y a Miguel Ángel Larrea, ya que también, bueno, él también está metido en ese mundo de las fotos. Y ahí fue cuando ellos me empezaron a profundizar más allá del paisaje que yo había sacado en aquellos años de Chukicamata, porque siempre había sido como un trabajo para mí muy atesorado. Y ahí empezamos también a ver un tema de memoria súper profundo que se conjugó con el álbum familiar, que fueron los archivos de las fotos de mi papá. ¿Qué significa en tu trabajo autoral, y no solo en el fotolibro, el tema de la memoria para ti como autora? ¿Y qué rol juega en tu trabajo? Mira, para mí el tema de la memoria es súper importante, porque es lo que te ayuda a encontrar lo que tú eres. Por lo menos en mi proceso fue eso. Yo, gracias como al tema de la fotografía del álbum familiar, llegué incluso a reconocer mis raíces también más indígenas, ya las raíces profundas que mis padres tenían con la tierra, sus costumbres, es parte de tu historia, es parte de lo que tú eres como un ser en tu sociedad. Porque a veces estamos tan centrados como afuera que no miramos hacia adentro. Entonces, como que vais buscando, dicen que Chile no tiene identidad. Y yo discrepo de eso, yo creo que Chile no reconoce su identidad, que es muy distinto. Entonces, para mí, el archivo es una entrega sumamente importante de información y de encuentro también contigo mismo, con lo más profundo de ti como persona. ¿Y cómo fue ese proceso cuando ya estabas en el taller y en el que te sentaste a revisar tus archivos familiares? ¿Qué significó para ti y qué cambios hubo en tu trabajo a partir de ese momento? Sí, mira, fue un vuelco súper importante porque fue como, yo creo que gracias a Miguel Ángel Larrea y a Miguel Ángel Felipe, como que yo también me pude dar cuenta como de, claro, ir un poco más allá del simple mostrar los paisajes de Chukicamata, sino que había algo más profundo que tenía que ver con mi identidad y con mi persona, que era precisamente la pérdida de mi padre en este territorio donde yo albergaba recuerdos de mi infancia con él y que además él me había dejado heredado, por decirlo así, un álbum con muchas fotos cuando él salía a sacar fotos conmigo en ese territorio. Entonces, ahí como que el juego de la memoria, más estos archivos, se empiezan a conjugar con estos propios registros que yo hice y se empieza a construir este relato que es un poco nostálgico, bueno, tiene mucha carga emocional porque igual la pérdida de mi padre fue un proceso súper fuerte para mí y para mi mamá en su momento. ¿Cuánto tiempo duró el proceso de creación de este fotolibro cuando ya decidiste que tenías que hacer una publicación? Bueno, en el taller de imagen de impacientes fue como el segundo proceso y de ahí fueron como bastantes años porque esto fue el 2012 cuando pasó este encuentro. Hace nueve años. Sí, con Miguel Ángel, bueno, con los Miguel Ángeles. Entonces, después, ahí estuve mostrando el trabajo con muchas otras más personas, otros fotógrafos como Daniel Sosa y, bueno, muchos más, Leo Simóe y como que muchos veían que era una historia sumamente potente. Pero, claro, nunca lograba así como armar el discurso hasta que, bueno, después de unos procesos de talleres que también fui viendo de fotolibro, un día me decidí a armar un relato. Y ya como que ese relato fue como la base en la cual después, ya en el 2017, Miguel Ángel Felipe me propone publicarlo en Ediciones La Visita. Y ahí fue como que empezó el proceso ya para ver cómo materializar el fotolibro. Y, bueno, yo después también pasé por unos procesos complejos con temas personales con mi mamá. Entonces, estuve un poco alejada del tema de la foto hasta que ya en el 2018, 2019, retomé el proyecto y lo postulé a un proyecto, a un fondar nacional para poder llevarlo a cabo. Nosotros sabemos que eres integrante del colectivo FIRC. Eres parte de ese colectivo de fotógrafos independientes de acá en la región de Coquimbo. Y eres parte y fue parte del proceso de la creación de este fotolibro. ¿Cómo influyó ser parte de este colectivo? ¿Qué aporte te entregaron los integrantes de este colectivo para la creación de este fotolibro en particular? Bueno, o sea, es un proceso largo con el tema del colectivo. Yo tengo una amistad con Óscar Huerta desde que estudiamos fotografía, porque él era de allá de Valparaíso, como muchos saben. Y ahí comenzó todo nuestro camino por la foto. Entonces, él era como ya un partner que tenía de muchos años. En un momento hicimos el colectivo BAF, que éramos los dos nomás. Y después, con los años, amplificó. Y bueno, después formamos el colectivo FIRC. Donde hemos, por lo menos para mí, ha sido un apoyo sumamente importante. Como personas que me han impulsado a seguir hacia adelante, a como no decaer de repente en momentos. Porque, como sabemos, a veces la fotografía en regiones se hace un poco difícil. A veces todavía tenemos que depender muchas cosas de Santiago. Y más que nada por los expertos a veces que están en esas materias. Pero han sido como el apoyo fundamental en que todos también hemos ido creciendo y nutriéndonos. Y entonces ellos también han sido como ese apoyo también del impulso de seguir hacia adelante. Y ahora entrando ya en tu historia familiar y lo que significa para ti este fotolibro. ¿Qué significa haber creado o haber cerrado o haber abierto quizás también una etapa con este fotolibro en tu historia familiar? Lo que significa para ti en el ámbito emocional también. Sí, mira, por eso te digo, para mí estos procesos son súper personales. Que te ayudan mucho a redescubrirte a ti como ser humano. Claro, la pérdida de mi padre obviamente no fue algo muy agradable en mi vida ni en la de mi mamá. Entonces eso nos hizo venirnos a Serena y siempre había como una pequeña herida abierta. Que yo creo que inconscientemente como que la quería enfrentar. Yo creo que con esto del cierre de Chukicamata fue como abrir el proceso de indagación. Y que yo creo que concluyó ya después con la presentación del libro en el sentido de, claro, de llevar esta historia a un trabajo mucho más profundo, más visual. Que tiene que ver con un proceso personal de obra también. ¿Cómo fue el proceso de edición del fotolibro junto a Miguel Ángel Felipe, editor de Ediciones La Visita? Para mí fue maravilloso. ¿Ya por qué? Porque en el sentido de que, bueno, con Miguel Ángel uno puede expresar, mostrar tu trabajo con mucha libertad y él también va viendo lo que tú le vas diciendo de tu parte, como de lo que tú hiciste como fotógrafo, de tu experiencia, de tu propia vida personal, porque esto tiene mucho de mi autobiografía. Y como que en el relato que fuimos como viendo, claro, había una conjugación en que se va contando la historia de una manera súper completa. Y que para mí también fue un aprendizaje y crecimiento todo el tiempo. ¿Cómo se pueden ir entrelazando, se pueden ir conectando este tema del álbum familiar, la autobiografía, la fotografía documental, para aquellos que estén interesados en este tipo de fotografía particularmente? Bueno, mira, yo siempre siento que nosotros los seres humanos somos como seres complejos cuando todavía nos sentimos muy humanos y nos olvidamos de ver más adentro. Entonces, bueno, es como mi percepción. Para mí el álbum familiar, como lo mencioné hace un momento, sigue siendo el eslabón principal de tu autoconocimiento como persona. Y que además de eso, te ayuda a construir la historia propia y también la historia más general de la sociedad que tú vives, a entenderlo. Y eso, llevarlo, desconstruirte un poco, bueno, tomar la foto del archivo como un objeto más que como imagen tú puedes incorporar a otras imágenes que también son parte de tu presente. Entonces, eso también es como bien importante. Como que te puede ayudar a encontrar más cosas de ti como persona. Y por lo menos para mí ha sido eso. ¿Cómo cambió, cómo se vio modificado tu trabajo como autora, como fotógrafa y creadora, el haber lanzado este fotolibro? Muy fue para mí, en lo personal, como yo te mencioné. En Chile a mí me costó mucho como hacerme visible como fotógrafa. Porque la fotografía en un momento yo sentía que estaba muy centralizada en Santiago. Entonces, el hecho que jugaba un poco en contra era estar en una región donde no había como un desarrollo tan profundo. O sea, habían ciertas luces, pero no era lo suficientemente estable como era la región metropolitana. O hablar el mismo idioma con la gente que sí estaba metida en el mundo de la foto. Entonces, sí, por ahí, bueno, el proceso para mí ha sido como un auto reconocimiento de mi trabajo y de poder mostrarlo, de poder visibilizarlo. Y también de romper propias como limitancias que uno se pone. Porque muchas veces muchos fotógrafos en región dicen, no, es que es muy difícil. Y después cuando uno dice, da un paso y dice, no, ya voy a postular este proyecto a tal fondo. Y lo das y sabes que va a ser efectivo porque en realidad son las personas idóneas que ven tu trabajo y que sí se puede publicar. Entonces, para mí marcó ese después de que sí, pues, de que puedo yo también hacer mi trabajo, incluso desde región. Entonces, y mucho más valorable porque es como decir que sí, pues, sí se puede. Sí se puede. Buenísimo. Además, muy buena publicación. Bueno, Tatiana, cuéntanos qué significa el título, 2240. ¿Qué significa para ti y por qué eligieron ese nombre? Bueno, 2240 es como un relato que conjuga muchas cosas y sobre todo tiene que ver con esta historia de mi padre en el territorio de Chukicamata y todo ese suceso que pasó con su accidente en el año 87, donde no hubo una mayor investigación. Entonces, bueno, eran años bien complejos en realidad. Entonces, la cosa quedó ahí, en el archivo de Codelco. Y claro, mi padre estaba trabajando en una faena que al parecer no estaba muy acompañado y él, no se sabe muy claramente cómo él cayó a la máquina de la chancadora, pero fue a las 22.40 pm, que es la hora que salen en el diario, en realidad, de la prensa local de aquellos años. Entonces, a partir como de esa hora, es como un símbolo de un momento temporal que hace que la historia de las personas cambie radicalmente. Porque eso fue para nosotros, al menos para mí y para mi mamá, la muerte de mi padre. O sea, fue un cambio súper radical, que de un día, no sé, por el día anterior, yo estaba jugando con mis amigos en la calle de Chukicamata y al otro día estábamos viajando para enterrar a mi papá en La Serena. Entonces, es un proceso emotivo fuerte, pues son cambios bruscos. Y que después mi mamá hace que se venga a vivir a La Serena, que es una ciudad sumamente distinta a lo que era Chukicamata, sumamente distinta. Muy significativo, entonces, 22.40 y una súper, muy buena publicación también. Bueno, ya para ir cerrando esta conversación, Tatiana, ¿qué mensaje les deja a los fotógrafos de la región de Coquimbo, principalmente de la provincia de Limarí, para aquellos que están comenzando la fotografía, para aquellos que ya tienen una mediana trayectoria y que se ven obstaculizados, ya sea por los propios procesos o con las circunstancias, para realizar una serie o un trabajo documental o ya crear una publicación? Mira, muy buena, como muy buena sugerencia. Sí, mira, lo que yo también dentro de mis procesos personales he ido descubriendo es como la importancia del territorio que uno habita. Siempre he hablado que, y defiendo como el tema de que uno tiene que arraigarse del espacio donde lo estás viviendo, habitando, ver sus conflictos, sus problemas. Y yo creo que eso es lo que tienen que hacer los fotógrafos. A veces, el otro día escuchaba a un fotógrafo de un video que yo mostré en una clase, de que decía, a veces uno como fotógrafo quiere irse, no sé, a la selva a hacer fotografías o a un lugar exótico, cuando la fotografía está incluso en las sábanas arrugadas de tu cama. Entonces, está tan cerca el poder querer hablar de eso y de exponer y visibilizar Chile. Porque no solamente lo vamos a dejar acá en Limarí, o sea, yo creo que en regiones en general tenemos mucho de qué hablar. ¿Por qué tiene que venir un fotógrafo a veces afuerino para hablar de territorio cuando tú eres el que vive en el territorio? Como fotógrafo. Y lo que yo también llamo es eso, a poder confiar en uno mismo. Eso es lo que a mí me ha ayudado toda la vida a poder como llevar adelante los procesos creativos de mis obras. Creer en ti mismo. Confiar y confiar y aunque a veces las puertas no se abren de inmediato, seguir, seguir y confiar en tu trabajo hasta que en algún momento el trabajo empiece a tomar un valor con el tiempo. Buenísimo, Tatiana. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y haber aceptado la invitación a estar conversando en Fotolimarí 2021. Gracias, Felipe. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, yo lo invito también. Eso también, invitar a las personas que participen de las actividades que se hacen acá en el Fotolimarí, por supuesto, y en todas las otras instancias que tengan que ver con fotografía. Una última pregunta. ¿Dónde podemos conseguir o cómo podemos adquirir tu fotolibro? Si es que aún quedan copias. Sí, no siquiera. Incluso quedan con, al menos yo tengo todavía fotografías con la foto de artista. Me pueden escribir al correo. Está el correo del proyecto que es 22.40pm.gmail.com. Entonces, si alguien quiere adquirir el libro, se puede contactar más fácil por correo. Buenísimo, entonces, Tatiana. Muchas gracias nuevamente por estar acá y a nuestras personas que nos están viendo en nuestra señal online. Los dejamos todos muy invitados a seguir participando de las actividades de Fotolimarí en su versión 2021. Estuvimos conversando con Tatiana Alfaro y su publicación 22.40, una publicación que recorre la autobiografía de Tatiana, que recoge el álbum familiar y que recoge el archivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al Museo de Limarí, que nos entrega los espacios para desarrollar las actividades. Y recordarles que Fotolimarí en su versión 2021 es un proyecto financiado por el Fondar Regional en su convocatoria 2021. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!